Bueno, vámonos con el siguiente temita jóvenes Y esto nos dice así Solamente era fondo musical mi Pifas Está recordando a la gran Jenny Rivera ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Qué cambiazo de qué Pifas? Explícame, no me... No entiendo ¡Zunzumba, bae! Y eso Es que yo conocí a estos chavos de Acuic Allá en la ciudad de Dallas, Texas Cuando estaba allá por el año 2001 ¡Zunzumba, bae! El pájaro que tú ves volar El pájaro lindo, ¡Zunzumba! Con su lindo baile, él tiene sábado El pájaro lindo, ¡Zunzumba! ¡Qué lindo el sol de la madrugada! El pájaro lindo, ¡Zunzumba! Cuando se oye su cantar El pájaro lindo, ¡Zunzumba! El pájaro lindo, ¡Zunzumba! El pájaro lindo, ¡Zunzumba! Ya llegó el DJ Papas Ándele para el Pifas El pájaro lindo, ¡Zunzumba! El pájaro lindo, ¡Zunzumba! Al llegar a la tuve, empezarse El pájaro lindo, ¡Zunzumba! El pájaro lindo, ¡Zunzumba! Y Fafas, la neta, en buena onda ¿Cómo es cuando llega? La señora Jenny Rivera tenía lo suyo Tenía bien ¡Bien! Hasta un concierto de allá, ¡Zunzumba! Y me cae Y tiene Catepec en la 30-30 Sólo para verla de cerquita Ándela para el tío Javis ¡Pajarolito, zum zum! ¡Grande tú eres y no paitan que las pájaros, pájaro, pájaro, pájaro de la montaña! ¡Pajarolito, zum zum! Con su linda bala nadie engaña! ¡Pajarolito, zum zum! Cuando se oye es un susurar ¡Pajarolito, zum zum! ¡Sigue con el zum zum babae! ¡Ajá! ¡Ahí va! ¡Ajá!